Música Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriendo a mí, iba volando sobre el mar, con la caja de la rueda Iba sin luz, 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 iba sin Y siempre luz, no, no entiendes, no entiendes, no, no entiendes, no. No hay valor de los dos hasta la muerte. Es un mundo de ilusión, que estaba desanqueado, que estaba abandonado, y un día sí sentó, que alejaste tú. Amor, amor, tú eres mi religión, tú eres, tú eres mi sol. Abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo, corazón, viviendo todo en el olvido. Amor, amor, tú eres mi bendición, mi religión, tú eres mi sol. Amor, amor, tú eres mi amor. Amor, amor, tú eres mi amor. Amor, amor, tú eres mi religión. Amor, amor, tú eres mi religión. Abre el corazón, abre el corazón Lo que yo no hago, amor Tú eres mi tradición Tú eres, tú eres mi corazón Abre el corazón, abre el corazón Abre el corazón, abre el corazón Vigna estando a tu lado, a tu luz Vigna estando a tu lado, tú eres mi bendición Vigna estando a tu lado, tú eres mi bendición Vigna estando a tu lado, tú eres mi bendición Vigna estando a tu lado, tú eres mi bendición Vigna estando a tu lado, tú eres mi bendición Gracias por ver el video.